¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal, Los Libros de Lucía. Hoy os voy a enseñar un libro súper guay y además que os encantará. Nos lo hemos comprado hace mucho tiempo, así que ya lo hemos leído. Y queréis verlos pesquerados ni os marcháis. Este es el libro que os decía y se titula de... Te quiero casi siempre. Te quiero casi siempre. Y es de la autora Ana Llenas. ¿Quieres que lo abramos? Sí, claro. Hoy os lo va a explicar Lucía anteriorito. Bien, pasamos la página. Pasamos la página. Vale, qué bonito. ¡Uy! ¿Te has explicado tú hoy? Vale. Clarita y Lolo eran muy diferentes. Sí. ¿Por las vallas? Sí. Lolo era un bicho. Un bicho. Un bicho bola. Y... Rita. Rita era una lucierna. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? A ver. Lolo que lleva un traje... ¿Cómo? Fuerte. Sí. Y muy resistente. Sí, claro. Bueno, en cambio... En cambio... Rita... Es ligera y delicada. Sí. Dicen que Lolo era el... En cambio, Rita era una luciélaga. Que brillaba... Que brillaba más que nadie. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, Lolo era muy práctico y tenía los pies en el suelo. En cambio, Rita... ¿Por dónde iba? Volando. Volando. Pasamos la página. En cambio, Rita. Lolo era muy sin señas. ¿Qué más? Lolo lo tenía siempre todo controlado. Al cambio, Rita... Era más independiente, pero era muy sincera, divertida, ¿verdad? Lolo era independiente y misterioso. ¿Qué pasaba? Volvía. Y Lolo a Rita le dio una flor muy bonita, pero de repente un día le empujó a alguien a Rita. Rita notó que el traje de Lolo era muy durísimo. Y se enfadó. Y Lolo también se enfadó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Rita brillaba demasiado, siempre hacía mucho ruido. Él creía que Rita volaba muy rápido. Y Lolo no. A Lolo no le gustaba, ¿verdad? A las alturas. Lo que va. ¡Hop! Y ella siempre pensaba que él lo tenía todo muy controlado. Sí. Ahora están como un paro para aquí. Lolo piensa que tal vez Rita sea demasiado sincera. Y Rita piensa que él es demasiado independiente. Sí. Rita se pasa de espontánea. Y él es un poco misterioso. Oh, ¿y qué pasó aquí? Que se enfadaron, ¿verdad? Porque eran diferentes. Y estaban tristes. Estaban tristes. Pero de repente un día intentaron cada uno poner un poquito más de su parte para poder ser amigos. Él intentó ser un poquito más blando con su armadura. Rita quería ser un poquito menos luminosa. ¡Oh! Él confiaba y se dejaba llevar, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Guau! ¿Qué pasó aquí, Lucía? Que le dio un globo para que pudieran volar juntos. O pueden volar si Rita le coge. También, ¿eh? Si Rita le cogiera un brazo está muy importante. Sí, pero le hacen miedo a las artistas. Rita aprende a respetar todos sus momentos independientes y todos los momentos misteriosos. Y a Lolo le vuelve a hacer gracia la capacidad de Rita de improvisar. Fijaos aquí que bonito, ¿eh? La fotografía cuando está en el globo, cuando se gustan. Pero ¿qué pasa? Que se enfadaron porque Rita, el Lolo, quería ir aquí. Y Rita quería ir aquí. Sí, ¿verdad? Son muy diferentes. De hecho. Pero un día se quieren muchísimo. Y se dieron un besito. Y se dieron un beso. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros a mi canal y no os olvidéis de darme un like. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! 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 ¡Hasta el